Este domingo, atención a todos los padres de todas las edades. Tenemos un especial solo para ti. Mmm, súper rico. No vas a querer perderte un día como este. Envueltos en mucho sabor. Un fin de semana lleno de recetas únicas para el Día del Padre. Es un menú diseñado para hacer sentir a papá extra especial. Este domingo, a las 17 horas, Buenos Aires. 15 horas, Bogotá. Solo aquí, en Food Network.